Iniciamos semana con un nuevo enlace con nuestra colega Celia Mendoza de La Voz de América, con quien conversaremos hoy respecto a dos temas. El primero tiene que ver con la masiva participación de venezolanos en Nueva York en la consulta popular llevada a cabo este domingo y luego hablaremos de los primeros seis meses de gobierno del presidente Donald Trump. Hola Celia, ¿qué tal? Antes de iniciar, un saludo de parte de todo el equipo deseándote un feliz inicio de semana. Muchísimas gracias, lo mismo para ustedes. Gracias Celia, estuviste en Nueva York desde donde reportaste una multitudinaria participación de venezolanos en la consulta popular que se llevó a cabo por iniciativa de la Mesa de Unidad Democrática y que según informaste obligó a la apertura de una mesa electoral adicional. Relátanos por favor cómo estuvo ese día. Así es, realmente lo que vimos fue una masiva participación por parte de los venezolanos que viven en Nueva York, en Connecticut y en Nueva Jersey. Ellos lograron de alguna manera establecer una logística que logró acomodar a las miles de personas que participaron durante esta jornada electoral. Sabemos que de acuerdo a las cifras oficiales reveladas pasadas las ocho y media de la noche hora de Nueva York, por lo menos 13 mil venezolanos utilizaron su poder de voto para participar en este plebiscito. La mayoría de ellos esperaron horas inclusive para poder hacerlo, pero aún así se les mostró buenhumorados y felices de poder participar. De hecho, que tuvieran esta capacidad de acogida, de que lograran que muchas personas llegaran a estos distintos lugares, los hacía sentir felices de ver al pueblo venezolano movilizándose en un acto democrático que ellos aseguraron era fundamental para demostrarle al mundo que ellos son pacíficos y que están buscando una solución democrática en su país. Celia, y es que precisamente esta consulta se llevó a cabo de manera no vinculante, pero a pesar de eso, el ambiente que vimos durante la jornada parecía que si el resultado fuera decisivo. Así es, y definitivamente eso es lo que los venezolanos estaban asegurando, es que más allá de que el gobierno de Nicolás Maduro o la Comisión Nacional Electoral reconociera este hecho, había sido aprobado por la Asamblea Nacional que fue elegida por el pueblo venezolano y sienten que eso envía un mensaje fuerte de lo que está sucediendo y del sentimiento que tienen los venezolanos en el exterior. Hay que recordar que en Venezuela también se llevó a cabo el simulacro de la constituyente, eso fue adelantado por el gobierno de Nicolás Maduro y que se llevará a la constituyente a cabo el 30 de julio, pero en el exterior no hubo ningún evento de simulacro manejado por el gobierno de Nicolás Maduro y eso muestra la división y el sentimiento que se tiene en el exterior acerca del gobierno venezolano. Y bueno, ya gobiernos como México, Canadá, Alemania reconocieron el resultado y expresidentes que asistieron como observadores hicieron un llamado internacional para que otros hagan lo mismo, así que esperamos más reacciones internacionales. Celia, en otro tema, han pasado ya seis meses de gobierno por parte de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y en temas más importantes que las polémicas creadas por algunos medios, la piedra en el zapato parece ser el avance de un programa de salud que sustituye al criticado Obamacare, una alternativa que aún no ve la luz. Así es, y justo hoy ya se ha confirmado que se va a aplazar por lo menos en una semana el voto de este proyecto de ley en el Senado. Mitch McConnell, que es el líder republicano en el Senado, aseguró que esto lo harían porque el senador John McCain tuvo una cirugía para remover un coágulo de sangre en uno de sus ojos y esto obviamente para ellos es fundamental, el voto de John McCain es fundamental ya que hay dos senadores republicanos quienes aseguraron que no votarían por este proyecto de salud y los republicanos quienes están en el comando del Senado no pueden perder ni un voto más sabiendo que los demócratas todos van a votar en contra y que si pierden otro voto, es decir, si llegan a tres votos en contra, este no pasaría y esto es algo preocupante para el líder en especial cuando la Casa Blanca está presionando para que sea apoyado y en especial también cuando los gobernadores de los Estados Unidos quienes se reunieron este fin de semana en Providence, en el estado de Rhode Island, al norte de Nueva York, se estaban básicamente reuniendo para hablar de eso ya que republicanos y demócratas se han opuesto a esta situación en especial en estados como Ohio, en estados donde han sido afectados seriamente por este sistema de salud y quitárselo podría ser crucial en especial para las personas menos favorecidas y el otro punto es que de acuerdo a muchos de los que están trabajando en el Congreso, podría haber unos ocho o nueve senadores quienes todavía no estarían seguros de votar que sí. Otro aspecto que ha llamado la atención es el cambio en la política exterior del presidente Trump para con China, pasó de amenazas en su campaña electoral y el inicio de su gobierno a un acercamiento con Beijing. Así es, y esto es algo que definitivamente tiene en entredicho cómo está manejando la diplomacia. Estamos hablando de China, un país que es violador de derechos humanos, es un país que los Estados Unidos siempre había criticado por las diferentes acciones que han tomado contra los Estados Unidos. Donald Trump ha sido de alguna manera más diplomático con ellos, en especial cuando se trata en específico de hablar acerca de la relación que puede tener Estados Unidos con China comercialmente hablando. Y el otro punto es el de Corea del Norte, en el que en este momento se están estudiando posibles sanciones contra China, pero no ha sido explícitamente que ha salido desde el presidente Donald Trump acusando a China de no estar haciendo lo suficiente. Lo ha insinuado, pero no se ha ido directamente contra el presidente. De hecho, defendió durante su última conferencia de prensa en Francia a China, asegurando que gracias a la relación tan excelente que él tiene con el presidente de China, han logrado restablecer la salida de carne de los Estados Unidos hacia China, algo que él asegura es un éxito de su administración. Sin embargo, es importante recordar que todavía China sigue siendo el proveedor número uno de productos y de economía hacia Corea del Norte, algo que Estados Unidos aseguraba necesitaba que parara. Celia, y parece que más allá del papel, no vamos a ver cimientos para el muro en la frontera con México, por lo menos pronto. Así es, y es muy difícil hablar de construir ese muro porque estamos viendo a miles de millones de dólares que tendrían que salir de los bolsillos de los estadounidenses, de aquellos que pagan impuestos. Y recordemos que hasta el momento no se ha aprobado el presupuesto, tiene que aprobarse para el mes de septiembre y se amenazaría con la posibilidad de que el gobierno se cerrara si esto no llegara a suceder. Y el dinero de la frontera es algo que en este momento no sería una prioridad para la mayoría de los congresistas y senadores en especial, porque está pidiendo el presidente, basado en este muro, es utilizar dineros y fondos en algo que hasta el momento no es una necesidad debido a que ya existen los parámetros necesarios y ya existen los fondos. De hecho, George W. Bush invirtió mucho dinero para crear nuevos sistemas de seguridad en la frontera. Celia, muchísimas gracias. Reiteramos nuestro deseo de que tengas una muy bonita semana. Muchísimas gracias. Lo mismo para ustedes allá. Hasta luego. Amigos, tenemos más noticias después de una pausa comercial. Siga con nosotros. Gracias. 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 Gracias.